¿Qué es la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? ¿Qué es la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? ¿Qué es la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? Primeramente, hemos centrado nuestros esfuerzos en tutelar el derecho de las personas a que se trasladen y comuniquen en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia y calidad y con ello garantizar la igualdad de la oportunidad para todos. También significa que las obras de infraestructura se realicen en tiempos óptimos, sin retrasos o demoras prolongadas, porque de lo contrario se posterga el beneficio tan anhelado para las comunidades y el Estado no cumple eficientemente su función. Esto es, el esmero en la conclusión de obras. Y que los beneficios que proveamos al público sean sencillos, claros y sin posibilidad de corrupción, lo que implica un proceso de mejora regulatoria y simplificación administrativa. Y el último componente de las prioridades, que es el eje fundamental, está enfocado en honrar el corazón de la Secretaría, sus trabajadores, el motor de cualquier organización privada y pública, que son los recursos humanos. Me detengo aquí para enfatizar en que, si no funciona adecuadamente todo el andamiaje de los procesos de esta dependencia, todo lo anterior no sería posible. Cumplir nuestra misión requiere la intervención pronta y eficaz de la totalidad de nuestro personal, tanto en los procesos administrativos, financieros, como en los denominados sustantivos, pues como en su momento lo comenté, son indispensables. Sin más que agregar, no me resta más que dar por inaugurado el curso nacional de administración y finanzas 2023 en la ciudad de Puebla de Sagra Goza, siendo las 18 horas con 16 minutos de día de hoy, 25 de julio del 2023. Muchas gracias y espero que estos dos días de trabajo sean muy provechosos para todas y todos. Muchas felicidades, Seréndira, por la excelente participación y por haber organizado un curso como este tan completo en el que podamos integrar a todos los equipos de la Secretaría. Y solamente recordarles que la verdadera fortaleza de México está en lo que podamos hacer por nosotros mismos hoy. Gracias. 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 Gracias.